Fernando Clavijo es investido presidente del gobierno. Es su segundo mandato, su segunda oportunidad. Por delante, una duda. ¿Qué ocurrirá en el 23J? ¿Si hay cambio o no en Moncloa? Y si lo hay, ¿cómo de este se afienza en los próximos años? De aquí a lo que acabe en la próxima legislatura, tanto a nivel estatal como canario, puede haber revulsivos. Y llegado el caso, si Vox, ex socio en Moncloa del Partido Popular, las derivadas territoriales y sociopolíticas que esto tendría serían múltiples. Hasta el punto que quizá ha llegado el camino, en Canarias le podría interesar, si acaso, a Clavijo un giro parlamentario. No quiere decir esto necesariamente que ocurra, pero está sobre el tapete. Ahora no. Torres y el PSOE ganaron las elecciones. No estarán por ellos. Pero de aquí a dos años, a saber. Por otro lado, Fernando Clavijo apuesta por una bajada de impuestos. Pero la administración es la que es. El estado de bienestar, educación, sanidad, principalmente, son competencias autonómicas. Bajar impuestos son los recortes del mañana, especialmente para las clases trabajadoras, para las menos pudientes, que por agarrarse unos euros en su bolsillo, aunque sea el IJIC, lo van a pagar caro más temprano que tarde. Esta es la situación. Este es un pacto sólido en Canarias, que cuenta con Casimiro Curbelo, que se antoja estable, pero no por ello, exento de cualquier tipo de riesgo.